Hola, me llamo Teresa Puebla y seré tu profesora en la asignatura de Inteligencia Emocional del grado de Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios. Te doy la bienvenida a esta asignatura que, como sabrás, es de carácter obligatorio, supone tres créditos y se impacte en el segundo cuatrimestre del curso académico. Posiblemente te haya sorprendido una asignatura de este tipo en el programa de estudios de una ingeniería. En este sentido, conviene tener en cuenta el hecho de que cada vez son más numerosos los estudios que demuestran la importancia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral. En estos estudios se ha observado una mayor incidencia de las competencias emocionales frente a las competencias técnicas en el éxito en la carrera profesional y en la adaptación a distintos entornos de trabajo. Las competencias técnicas son muy importantes para acceder al empleo, pero son las competencias emocionales las que marcan la diferencia a la hora de mantenerlo y promocionar. El objetivo principal de esta asignatura consiste en desarrollar las competencias emocionales necesarias para un desempeño profesional excelente. Entre otras cosas, podrás profundizar en el conocimiento de las características y finalidades de las emociones. Te ayudará a conocerte mejor y a sacar partido a tus puntos fuertes. Tendrás la posibilidad de conocer herramientas para mantenerte motivado en la consecución de los objetivos que te plantees. También tendrás la oportunidad de progresar en la gestión de situaciones que te producen estrés o conocer las claves para desarrollar en mayor medida tus habilidades sociales, tan necesarias para desenvolverte con éxito en la vida profesional y personal. Los contenidos de la asignatura se estructuran en tres bloques o módulos. El módulo 1, inteligencia racional e inteligencia emocional, el módulo 2, el proceso emocional y el módulo 3, inteligencia emocional en el trabajo. Estos contenidos y el modo de evaluación los tienes disponibles en el aula virtual, en donde además encontrarás un foro específico para consultar todas las dudas que puedan surgirte sobre el funcionamiento de la asignatura. Además, en el aula virtual tendrás disponibles distintos apuntes, presentaciones, vídeos, material didáctico que iré subiendo según vayamos avanzando en cada uno de los módulos. Quiero destacar que esta es una asignatura en la que además de los conocimientos teóricos, lo importante es que desarrolles habilidades. Por eso es conveniente que seas el verdadero protagonista de tu aprendizaje y busques oportunidades en tu día a día para poner en práctica los contenidos y herramientas que abordemos en el curso. Además, te animo a que participes con tus opiniones y experiencias, ya que de ellas podemos aprender todos. Me despido con la ilusión de acompañarte en tu aprendizaje y esperando verte pronto en el aula virtual.